Babilón no puede controlar la fuerza del Naty Trev Oye Naty Trev no te vayas a parar En la lucha contra de Babilón Son muchas trampas las que te quieren atrapar Si acudes al todopoderoso te va a guiar Y nunca más tendrás que temer ningún mal Solo de alma y chicha ya es la gloria Hay que seguir y sin extinguir En una forma de vida que ella puso aquí Y no nos obligaremos ante ninguna autoridad Aunque con sus armas siempre quieran pagar FB la CIA quieren interrogar Porque el hombre no está lleno de la libertad FB la CIA quieren interrogar Pero para nosotros el único y más alto es ya Es hora de buscar el lado espiritual Y con danza vamos haciendo siempre el ritual Es hora de buscar el lado espiritual Deja lo malo afuera entre una vibra natural El prado universal nos va a guiar Para disolver el sistema Babilonia El prado universal nos va a guiar Para disolver el sistema Babilonia Si tú penses en un químico Análizalo bien Si eres un antirredo Eres un Babilón En la cocaína te asesina No le dejas hacer Y me tomas de Babilón Para aniquilarte Oye Natirre no te vayas a parar En la lucha contra la Babilonia Son muchas trampas las que te quieren atramar Si acudes al todo por el sol te va a guiar Y nunca más tendrás que temer ningún mal Solo de alma a ti ya ya es la gloria Soy instrumento de ella La música es mi revolución Y no pretendo parar Aunque el camino tenga obstáculos y trampas Soy militante en esta misión Consciente Desenmascarando a Babilón Como un león rugiendo fuerte Oh sí Yo no me voy a parar Hasta desenmascarar a Babilón Oh sí Como un león rugiendo fuerte Ya no me voy a parar Ya no me voy a parar No me voy a parar Ya no me voy a parar Oh, Jesus Christ, ya lo vean 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 Oh, Jesus Christ Yama, respect.